Que van a casarse, que pueden ser plenamente dichosos, que lo tienen todo para hacerlo. Es justo que eso tan bello se destruya por culpa de tus arcaicos conceptos morales. La moralidad no tiene época, Selenia. Lo malo es malo y lo bueno es bueno siempre. Ay, no fastidies, Estela. Todo ha cambiado mucho. Lo que pasa es que tú te has quedado atrás. Bueno, está bien. Seré anticuada, pero tengo mis convicciones. Y no puedo aceptar que Leonela se convierta en la esposa de Otto manteniéndolo engañado. Quiero que tenga el orgullo de ser sincera, de actuar rectamente. Cuando eso lo que va a causar es dolor y desilusión en un ser querido, ¿no es mejor callar? ¿No es más piadoso? ¿Te parece que Otto va a agradecerte esa franqueza? Ella podrá explicarle y disculparse. Los hombres disculpan sus faltas, mi amor. Pero las de las mujeres no se las perdonan nunca. Después de todo, Leonela no le faltó a Otto. Cuando le cuente como... No seas tonta. Mientras más le hable de eso, más lo herirá en su amor propio. Más despertará sus celos. Ay, Dios mío, me aturde, Selenia. Dices las cosas de una por... Mira, yo conozco más la vida que tú. Soy más mundana. Con tus consejos, vas a hacer de esa muchacha una desgraciada. Pero tú no piensas que ella tiene que sentir vergüenza de ocultarle una cosa así al que va a ser su esposo. Peor se sentirá cuando lo pierda. Eso no es justo, Selenia. Es humano. Mi hija no podrá estar tranquila con ese secreto pesando sobre ella. ¿Y lo estará si él la deja a menos de un mes para la boda? ¿Cuando sea blanco de murmuraciones? ¿Cuando se quede con el traje de novia hecho y las invitaciones repartidas? ¿Cuando sus amigas que la envidian se rían de ella? No. Tengo horror de que vaya al matrimonio así. Dios no puede verlo con buenos ojos. Tú estás muy cerca del cielo, hermana. Hay que poner los pies o de la tierra. Selenia, mi deber como madre es darle el consejo que le di. ¿Por qué someter a tu hija esa vergüenza ante su novio? Después de todo, ¿qué significa hoy en día la virginidad? Apenas un inconveniente del cual la mujer tiene que deshacerse rápidamente. Que quiere disfrutar de la vida. ¿Cómo eres capaz de decir esos disparates? Ya sé que te escandalizo. Pero soy moderna. Estoy por la igualdad. Y me gustaría saber si Otto va a ir casto y puro al matrimonio. Seguro que ha perdido la cuenta de las aventuras que ha tenido. Bueno, es distinto. No. Lo que pasa es que al hombre se le acepta todo. Mientras que a la mujer se le exige que vaya inmaculada a los brazos de su dueño y señor. Siempre ha sido así. Bueno, ahora no lo es. La mujer se avivó, mi amor. Rompió el yugo. Se sacudió de encima los prejuicios. Lo que pasa es que el hombre todavía no quiere aceptarlo. Se aferra a su machismo. Por eso es preferible que Otto no sepa lo que pasó. Selenia. Yo también quiero evitarle sufrimientos y vergüenzas a mi hija. Pues mantén oculto ese asunto. Aquel desdichado episodio de la playa debe quedar atrás. Como si nunca hubiera ocurrido. Ay, mi gatita linda, mi amor. Venga que te tomes chilecita. Ya te la tengo lista aquí. ¿Qué eres, mi cielo? Anda, tómatela. Misu, 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 misu. Ay, ¿qué haces tú ahí? Nada. Pensando. Oye, Nieves. ¿Sí? Aquello de lo que estábamos hablando... Ajá. ...de la chica. De lo que uno puede hacer para conquistar a una chica. Ah, bueno. ¿Tú sabes lo que una mujer más aprecia? Flores. Regálale flores. Oye, ¿qué es lo que tú? La juventud. ¡Gracias! ¿Estás contenta? Sí ¿Tranquila? Sí ¿Sí? Sí Qué dulce la reconciliación Sí Bueno, ya Ya te tienes que ir porque se te hace tarde Muy bien, te amo ¿Vamos al cine en la noche? Sí Sí, ya veremos Bueno, fíjate una buena película Yo te llamo, escoges la película Y vamos a comer y luego el cine ¿Ok? Sí No se me vaya No se me vaya Siempre me va a estar huyendo ¿Qué pretende? ¿Qué hace aquí? Vine a verla ¿Cómo sabe dónde vivo? ¿Cómo es posible? Yo de usted quisiera saberlo todo, señorita Leonela Pero va a seguir persiguiéndome Se va a seguir apareciendo cuando yo menos lo espere Es que tenía que hablarle Y como esta es su casa Ay, pero... Mire, algunas cosas quedaron pendientes de la otra vez que nos vimos Usted se fue corriendo y... Le traje unas flores Alguien me dijo que nada mejor que las flores para endulzar el corazón de una mujer Lo que más deseo en el mundo es que usted me perdone ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre? Mire, yo sé que usted debe seguir resentida conmigo porque lo ofrendí mucho, ¿no? Y debe pensar lo peor de mí Pero es que no me conoce No sabe cómo soy Ni lo deseo Le dije que no quería verlo más Es que yo no puedo dejar de pensar en aquello Cállese Y recordarla Recordarla Si lo vuelvo a ver Voy a llamar a la policía y voy a hacer que se lo lleve en preso Usted no quiere que me la acerque, sin embargo, siga andando con él Sigue siendo su novio ¿Qué está diciendo? Di cómo la besaba Di cómo la abrazaba Es mi prometido Nos vamos a casar Usted no puede casarse con ese hombre Usted fue mi mujer Pero... ¿Se lo dijo? ¿Lo sabe? ¿Se lo contó a él? ¡Panaya! ¡Sinvergüenza! ¡Lárguese! ¡Váyase de aquí! ¡Ah, sí! Usted está ligada a mí por aquello que pasó ¡Muélteme! Déjeme entrar Déjeme hablar con su padre ¿Está loco? Déjeme demostrar de mis sentimientos ¡Y arrepentimiento! ¡Señorita Leonela! ¡Señorita! ¡Doblarme! ¡Nós, no es! ¡Nos, no they don't! ¡No, no they don't! ¡Sinvere! ¡Nos, no, no they don't! ¡Nos, no! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi moto! ¡Mi moto, espera, espera! ¡Mi moto, Dios mío, mi moto! ¡Mi moto quedó hecho papilla, etcétera! ¡Ya! ¡Rino, yo corro por los garzones de la compostura! ¡Tranquilo, hombre! ¡Qué mala pata, caray! ¡Claro! ¡Tú te metes en la bronca! ¡Y soy yo el que sale perdiendo! ¡Ah! ¡Ah!